¿Qué onda cineastas? Estamos con Brenda Estrada que viene de Seagate a platicarnos un poquito acerca del respaldo fílmico en VR. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio. En efecto, yo soy cargada de marketing de la marca Seagate, que hacemos discos duros tanto internos como externos. Para la parte fílmica, Seagate ya está apostando muchísimo tanto en el cine relativamente formal o tradicional como en la parte de realidad virtual. Seagate ya estrenó el año pasado, anunció en China un disco en conjunto con HTC, que tiene lentes de realidad virtual. Es un disco que se llama VR Power Drive y la idea de ese disco es precisamente poderlo unir, porque además funciona con una batería externa y poderlo unir a los eventos de realidad virtual. Ahora, por la parte de discos, ya en el proceso más de producción, en el proceso de creación, hay dos discos en particular que nosotros manejamos. El Barracuda Pro, que es un disco para estaciones de trabajo. No es un disco escalable, pero es un disco que te permite, primero que corre a 7.300 revoluciones por minuto, te ayuda obviamente a hacer más rápido el trabajo. La transmisión de datos también es muy alta y tiene un firmware que apoya el caché, de tal modo que puedas acceder a los archivos que más usas de manera más rápida. Entonces, con esto, la forma en la que apoyamos, digamos, la forma en la que aportamos esta tecnología es precisamente en el proceso del render, en el proceso de diseño y demás, que tú vas a hacer más rápido, porque los que conocen de este mercado saben perfectamente que a veces el subir un archivo a un FTP, el estar rendereando, es una cosa que toma mucho tiempo. Entonces, con los discos tratamos de hacer eso. Obviamente son parte de la solución, no es la solución sola, no tiene que formar parte con una computadora, etc. Y también tenemos unos discos que son escalables, que son para los sistemas NAS, que son digamos como nubes privadas, donde varios usuarios pueden acceder. Es un disco que se llama Iron Wolf Pro y lo que tiene es que permite hacer estos arreglos live que muchas veces se hacen, donde haces una copia del almacenamiento que estás haciendo en ese momento. Y la ventaja es que en una sola oficina varios diseñadores, varios editores pueden estar accediendo a los mismos archivos y compartirlos en ese mismo disco. Tiene mucha tecnología adicional, pero bueno, eso es lo básico. Ahora ambos discos ya tienen hasta 14 terabytes de almacenamiento, entonces estamos hablando de que también les da ese respaldo como para que puedan meter muchísimo más en nuestro disco. Y bueno, nada más por la parte de discos externos, muchos cineastas y mucha gente de este gremio conoce la marca LACI, es una marca francesa, y son discos externos de más alta gama, que tienen velocidades de transferencia rapidísimas, y tienen Thunderbolt, entrada USB-C, etc. Y que además son de uso brudo, entonces para la gente que está en el campo, para la gente que tiene que venir y sacar y se le cae el disco y demás, esos son discos perfectos. Gracias. Gracias.